Los tres grandes problemas que enfrentamos a nivel global son el cambio climático, la migración y el control digital. Muchos he hablado sobre el cambio climático y miles de políticos siguen lucrando con el tema hasta llevarlo a niveles de terror apocalíptico. Sin embargo, según la información más fiable, procesada y estudiada por el Dr. Yuval Noah Harari, expone que si empezamos ahora a invertir el 2% del Producto Interno Bruto Mundial, esto es, en desarrollar tecnologías e infraestructuras sostenibles, es posible prevenir una catástrofe climática. Y lo mejor del 2% es que, aunque parece mucho dinero, es perfectamente factible. En cambio, si necesitáramos el 20% del PIB mundial, podría decirse que es imposible y que es demasiado tarde. Lo importante es que a nivel científico sabemos cómo hacerlo y no debemos caer en la posición apocalíptica de que se nos acabe el tiempo y de que es el fin del mundo, sino centrarnos en algo más práctico. ¿Y qué es eso más práctico? Pues es la asignación del 2% del presupuesto para enfrentar el cambio climático. No hace falta más, pero sí hace falta pensar en que nuestro hábitat no es el barrio, no es la ciudad, no es el país donde vivimos, sino el planeta. Y ver el horizonte y el futuro de la humanidad como un todo. Como un todo sin idiomas, sin razas ni colores. Debemos centrarnos en esta meta sin demagogias ni catastrofismos. Es posible y está en manos de todos el preservar este punto azul en el universo. ¡Gracias!